Bueno, vamos a repasar los goles de ayer, Guaraní. Buenaventura Ferreira fue el técnico en los últimos partidos, pero al parecer después de esta derrota estrepitosa, a manos de Ameliano van a buscar un entrenador. Se habla insistentemente de Facundo Saba, de que podría retornar a Paraguay. De hecho, algunos decían que ya estaba todo acordado, que era simplemente cuestión de tiempo para que sea presentado el técnico argentino en Guaraní. Anotaba Alejandro Zamudio, el primero del partido para el equipo de la B a su lado, al conjunto de Ameliano que terminó goleando de forma tranquila. Fue muy superior el cuadro de Humberto García, doblete de Alejandro Zamudio. La ley del ex hizo todas las divisiones inferiores en Guaraní. Ayer pidió perdón, por supuesto, y pidió perdón dos veces porque marcaba el primero y el segundo respectivamente para Ameliano, que consiguió una victoria importante. Y el tercer tanto llegaba a través de Aníbal Vega. Cierto parecido con Gabigol, al menos en el rostro. Hablo de Alejandro Zamudio, ahora, porque en el físico, obviamente que hay una diferencia abismal. Y el tercero, repito, Aníbal Vega para Ameliano. Ayer en el estadio Rogelio Silvino Livieres, en Dos Bocas, este compromiso. 14 a 0 le había ganado por Copa Paraguay-Guaranía, Eva Lois Rivarola. Y el resto.